Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un experimento super simple y muy fácil. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno amigos, para hacer este experimento simplemente vamos a utilizar una pelota de plástico, así como esta. Un palo para brochetas y tubos. Puede ser este o de un lapicero. Mejor funciona con el tubo de un lapicero. Bueno, simplemente vamos a cortar este palo en la pelota, así. Lo vamos a introducir adentro. Y lo vamos a cortar un poco en la parte de arriba. Y ahora vamos a agarrar el lapicero y vamos a... solamente quedarnos con el tubo y lo vamos a poner acá adentro. Y ahora simplemente vamos a agarrar la parte de arriba y vamos a soltar. Y el lapicero saldrá disparado para arriba. Bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Sé que es un video muy simple y muy sencillo, pero igual lo hice con todo el cariño del mundo para ustedes. Bueno gente, espero que este video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de comentar, de darle un like. Y si eres nuevo no olvides suscribirte para que este canal siga creciendo. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!